El Guambrá En el alma yo lo de mi amor La expresión sincera de mi gran ciudad Mi único de amor es en el corazón Por eso te quiero con predilección Mi único de amor es en el corazón Por eso te quiero con predilección Mi lindo cholito, mi amor, mi vivir El sueño más puro de mi frenesí Dios hecho lo ingrato que cercano está La hora aventurosa que mi corazón Tu sed en tus labios podrás inteirar En alguna noche de claro fulgor Serás mi alegría, serás mi placer Porque con el tiempo tu esposa hay de ser Música Mi lindo cholito, mi amor, mi vivir El sueño más puro de mi frenesí Dios hecho lo ingrato que cercano está La hora aventurosa que mi corazón Tu sed en tus labios podrás mitigar En alguna noche de claro fulgor Serás mi alegría, serás mi placer Porque con el tiempo tu esposa hay de ser